¿Qué significa Fabicon? Fabicon es una palabra utilizada en el idioma inglés, en español se le conoce como el ícono de una web. Se basa en una pequeña imagen creada con la inicial del nombre de la página online, o del logo que la representa. Generalmente los navegadores gráficos prefieren mostrar un Fabicon en la sección de visitas. Cuando un sitio web posee un Fabicon se muestra en la barra de direcciones y en el encabezado de la pestaña correspondiente. De esta manera una plataforma se distingue de otra, es especialmente útil cuando existen dos direcciones web con similitudes en servicios o en marca.